¿Qué pasa compitrenos? Hoy os voy a enseñar a recuperar vuestra partida en caso de que le haya pasado algo malo. Ya sea que se ha glitcheado, que se ha bugueado o que simplemente habéis perdido un Pokémon importante, un Shiny, cualquier cosa y habéis guardado partida y habéis dicho ¡No! ¡La he liado! Pues tranquilo que se puede recuperar. Vamos a verlo. Ok, pues aquí estamos chicos. Os voy a enseñar cómo puedo liberar todos mis Shinies, guardar partida y aún así se pueden recuperar. Vamos a ir directamente a las cajas y aquí como veis tengo un equipo casi entero de Shinies. Fijaos, os voy a enseñar el Pokémon porque ahí no se ve nada. Ahí está mi Knackly Shiny. Lo siento hermano, te vas para afuera. Tengo un Garchomp Shiny que me salió en un vídeo el Gible, no sé si os acordáis. Pues para afuera también. También la Furio Z, como siempre, del vídeo, para afuera, a liberar sin ningún miedo. Abo Masno, mi primer Shiny de este juego también hermano, lo siento, pero te vas para afuera. Y por último, el más bonito de todos, Brahma Luna, a liberar chicos. Ahí está. Todos absolutamente fuera y a tomar por saco. Y ahora voy a guardar partida. ¡No! ¡No lo hagas eco! ¿Por qué? Que chicos, se puede recuperar y os lo voy a enseñar. Para ello simplemente voy a cerrar el juego. Se ha guardado partida y tenemos que ir a la pantalla de inicio. ¿De acuerdo? A la pantalla pues donde hay un ruido ahí como si estuvieran en clase, etcétera, etcétera. Pues hay que ir ahí. Una vez en esta pantalla chicos, tenemos que pulsar tres botones a la vez. No pulséis la A, por favor, porque obviamente los Shinies no van a estar. Tenemos que pulsar la flecha de arriba, el botón B y el botón X. Todos ellos a la vez. ¿De acuerdo? Ahí está. Y chicos, ojito a esto que sale aquí. Nos dice usar copia de seguridad. No sé si lo sabéis, pero desde hace ya varios juegos Pokémon tiene siempre un segundo guardado que es el anterior al último que hiciste. Obviamente, si has liberado un Shiny y luego has guardado 15 veces más adelante, no vas a poder recuperarlos, ¿vale? Le damos a usar la copia de seguridad. Te dice que se han cargado y es posible que aparezca en cualquier sitio random porque no me acuerdo cuándo fue la última vez que guardé, la verdad. Así que vamos a descubrirlo y espero que mis Shinies, por favor, sigan en la partida porque si no, sería un fail de vídeo. No, que sí, que sí, que tienen que estar. Tienen que estar. Confía. Vale, aquí estamos y chicos, fijaos. El equipo al completo con todos mis Shinies sin haber desaparecido. Ahora, es importante que guarde partida para que nos aseguremos de que esta partida es la que prevalece. Y no, pues yo qué sé, que si yo ahora cierro, volvería a utilizar a lo mejor la partida original o vete a saber qué. No, nos quedamos con esta y ya estamos tranquilos, chicos. Y ya estaría, chicos, vídeo cortito, tranquilo y que espero que os haya servido. Y sin más, dejad un super like, apretad ese botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chao, chao.